Amigos, ya estamos de regreso en su programa Auto Estéreo. Mi nombre es Alonso Maldonado y les recuerdo que estamos en compañía de Héctor González de la revista Moto y también de Alejandro Castañeda, quien es inspector de la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad. Y bueno, les damos la bienvenida a Alejandro, porque es muy importante y nosotros queremos que nos platiques un poco de cómo ven ustedes el tema, por ejemplo, de las multas. O queremos escuchar su lado, porque nosotros como ciudadanos tenemos una percepción de las cosas y queremos que ustedes nos compartan, que tú nos compartas cómo es, en qué se basan ustedes, obviamente en el reglamento, pero también somos personas y también ustedes dicen este sí realmente cometió una infracción que incumple o a lo mejor no la quiso cometer y pues bueno, ustedes tienen esa capacidad de ver y aplicar un poco el criterio de decir yo vi que no tenías de otra y puedo entender, porque también se puede dar, creo que hay ocasiones en las que se dan, pero también les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono que son el 3122-4200 y el 3122-4266. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en mi Facebook como Interauto y en mi Twitter como Arroba Interautomotriz y Arroba Lonzo Cero. A Héctor González, ¿tienes Twitter? ¿Dónde te puedan localizar? Tenemos un Facebook precisamente de Moto, que es revista.moto en Facebook y también revista Moto Oficial a través de Instagram, que es donde nos pueden seguir. Ok, entonces bueno, también hay que seguirlos. Y bueno, a la Secretaría de Movilidad lo encuentran como ArrobaMovilidadHAL, más o menos, si no me falle por la memoria. Y también tenemos un número de WhatsApp, que es el 33-18-80-7641, 33-18-80-7641. Y bueno, Alejandro, a ver, de entrada, ¿sí hay opciones en las que ustedes pueden aplicar el criterio ante alguna infracción de un automovilista o de un motociclista? Sí, claro. Mira, la misma ley lo contempla. Dice que nuestra obligación, una de nuestras obligaciones, es prevención y en un momento dado, sancionar. Pero dice hasta un momento dado, ¿sí? Se puede sancionar. Y la mayoría de los oficiales tienen ese criterio. Como tú dices, si ya no hubo otra opción, si no causó ningún accidente, si no es falta grave, sí se les puede llegar a dar una amonestación o una llamada de atención únicamente. Así de, oiga, pues para próxima no se pase. Y yo creo que pasa mucho también como, por ejemplo, empezaron las fotomultas, ¿no? Para las fotoinfracciones en periférico. Que, digo, yo circulo prácticamente muy seguido, si no es que todos los días, por periférico. Y a mí solo me ha llegado una fotoinfracción. Y no me ha llegado más. Y hay personas que, es que yo circulo y me llegan y me llegan y me llegan. Bueno, o sea, y que dicen, están malas las cámaras. No, eso es muy complicado porque existe un sistema. Bueno, obviamente lo conocemos, hemos estado ahí en realidad y sabemos que funciona perfectamente bien. Te puedes descuidar un poquito y en un descuido, en una bajeada, llegaste o superaste el límite de velocidad y lástima. Sí, y que es como algo muy sencillo, ¿no? Y ahorita también vamos a contestar unas preguntas. Pero, a ver, Alejandro, y retomando un poquito el tema, ¿cuáles son las multas más frecuentes o cuáles son? O sea, ¿qué es lo que ustedes más, o tal cual, las multas más frecuentes? ¿Cuáles son las faltas que cometen más los ciudadanos automovilistas y motociclistas en la zona metropolitana de Guadalajara? Bien, obviamente el no respetar el semáforo en rojo, porque llevaba prisa, porque se le queman los fijoles a las mujeres, el niño tenía, esa es la más frecuente. Porque ya va a tardar el trabajo. Circular en sentido contrario. ¿Cuál es la excusa que más te dan? Me pasé el alto. O sea, ¿cuál? El primero no lo vi. Ajá. ¿A mí o al semáforo? Pero ese es el primero. Ella es muy honesto, ¿no lo vi en el semáforo? No, el semáforo sí, pero a usted no. Después eso, la falta de tiempo, es que ya voy tarde, bueno, pues levántate más temprano, ¿no? Claro. Son las más comunes, la circulada en sentido contrario, que es un pedacito nada más. Es que voy aquí cerquitas, desafortunadamente. Ah, perdón, por el teléfono, hablando por teléfonos que también están aquí ya en la producción, estás diciendo hablar por teléfono también. Hablar por teléfono, sí, ahorita ya. Y ahí hay otra cosa curiosa que me llama la atención, que la gente no entiende. Dice, hacer uso de telefonía celular o radiocomunicación. Muchos dicen, es que yo no venía hablando por teléfono. Claro que no, pero venías chateando. Sí. O sea, la infracción precisamente por eso se... La ley especifica también hasta tomar bebidas, ¿eh? O sea, tomar bebidas, mismo agua, como lo hacemos, está, creo que está fuera de la ley. Dice conducir, es eso, conducir con un objeto. Un objeto, exacto, es un distractor. Sí, sí. Un objeto en mano. Inclusive esto se tuvo que insertar debido a la tecnología, porque la infracción original en aquellos años nada más decía conducir un vehículo con objeto, mascota o infante. Oye, es que luego eso es increíble. Así yo lo entendía, si yo traigo un teléfono celular, es un objeto, pero mucha gente no. Interpusieron ahí, no es que ahí dice objeto, pero yo traía un teléfono celular, no es un objeto. O sea, tuvimos que ser específicos en eso. También era de hablar por celular y no está prohibido hablar por celular, porque tú lo puedes poner en muchos vehículos que ya traen ahora Bluetooth. Claro. Lo pones, vas hablando por el celular. Pero no lo traes en la mano. Aun cuando es distractor, pero ya no es tanto mecánicamente. Sí. Mentalmente sí te distrae, pero mecánicamente ya no tanto. Entonces, por eso la infracción se cambió a, bueno, la sanción se cambió a hacer uso de telefonía celular. Ok. Porque vas chateando. Oye, y ahorita vamos, voy a hacerles una pregunta que nos hace una persona, una persona anónima. Nos dice, esta ley de los chalecos es por los robos que se han hecho en motocicleta y que si no traes chaleco, algunos agentes de debilidad te cobran hasta 400 pesos como mordida. Que bueno, es algo que es, bueno, yo creo que abrieron un par de aguas más para poderlo generar, ¿no? O sea, poner un chaleco es generar más. Pero la ley especifica, si no más recuerdo, Alonso, son alrededor de 80 pesos lo que cuesta la multa por no traer el chaleco. ¿Me explico? Entonces, creo que está mal informada la ciudadanía en ese sentido. Los invitamos a que conozcan un poquito más de la ley. Porque, pues, al final del día, pues, están haciendo, obviamente, el agosto. Sí, habrá algunas personas, que digo, obviamente no son todos. Y como en todos lados no hay gente muy honorable. Exacto. Pero luego hay quienes se aprueben. Hay muy buenos elementos, exactamente. Excelentes. Y, bueno, creo que sí también hace como este sentido de, por todo lo que son los motoladrones y todo eso, yo también creo que, creo que, aunque ya existía como tal, ¿no? ¿Algo de este tipo de poderlos identificar? Creo que el tema de los motoladrones fue como el detonante de ya, ¿no? Yo creo que es muy sencillo. El perfil es muy básico de reconocer, ¿no? Yo creo que te ha tocado ver, ¿no? Alonso, o sea, cuando te da miedo una persona, ¿no? Que se te acerca en una moto pequeña o que sabes que no está trabajando, repartiendo comercio, qué sé yo. Sí, sí, sí. Te das cuenta, ¿no? O sea, no traen el casco, traen la gorra. Y van como viendo. Van de a dos, van entre los carros viendo a ver qué. O sea, creo que es muy fácil que la ciudadanía los identifique. Además, que obviamente la policía los debe tener más que identificado porque tienen hasta zonas donde operan este tipo de gente con mayor frecuencia, ¿no? Vamos a ir a un corto comercial. Les recuerdo nuestros números 3122-4200, 3122-4266. Y nuestro número de WhatsApp 33-1880-7641. Mi nombre es Alonso Maldonado. Regresamos con más de Autoestereo.